El lado oscuro llega hasta Buenos Aires para cubrir la visita de los suecos Dark Tranquility aquí en Botelix. Y de Japa, dos bandas uruguayas te loñaron a los suecos. En esta edición especial del lado oscuro vas a revivir el show de Soul is Faith, el show de Aploma y también el de los suecos. Y de Japa, entrevista con las tres bandas. ¡No, no, no! Está bien demasiado demasiado. Seeis no es suficiente para siempre, pero no es eso. Pero ¡Hol体-a-la, gracias por estar aquí! ¡Vamos a la Iglesia de Bordal y Amor! ¡Bien, todos están en la platea! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, estavam aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te sientes unos minutos después de eso? Me siento fantástico. Esto fue muy divertido. Esto fue increíble en las mismas maneras. Exactamente como esperaba y esperaba. Fue genial reunirte a este grupo, con algunos de los nuevos chicos de la banda, para mostrarles la verdadera pasión, intensidad, la maldición y la origencia. No puedo ser feliz. Esto fue muy bien. Hablaba hablado con Aguas, hace unos años, y él dijo que estaba desagradable por las llancias de la gente. Sí, sí. Yo le dije sobre eso, pero no hay manera de explicarlo a alguien antes. Tienes que estar allí. Puedo verlo en los ojos, lo increíble que fue. Estaba muy feliz con eso. Es algo que realmente me encanta tener nuevos chicos en la banda. Especialmente Andrés, uno de mis vecinos más viejos. Tenerlo con nosotros ahora, como podemos reunirle un público que nunca ha visto. Lo amo. Estaba diciendo, no sé por qué no sé por qué tomó mucho tiempo estar en la banda. y Andrés. Sí, sí. No sé por qué. No sé por ahora. Johan y Chris son increíbles, y ha sido increíble tenerlos hasta ahora. Y no sé por qué. Y no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Y no sé por qué. 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 Sí, sí, sí. Me parece muy raro. Pero al mismo tiempo, me decidí que, antes de ser positivos sobre eso. No quiero nadar en las cosas Solo disfrutar. Y me encanta tocar con nuevas personas. Y escuchar Johan interpretación de un solo o Chris versión de una melodía. Y Andrés y a la manera de tocar. viendo que, oh man, es genial. Y nos invigoró y a mí, Martín y Andrés para tocar mejor y cantar mejor y todo eso. Porque son músicos increíbles. Siempre hemos estado por ahí y siempre hemos hecho lo mismo. Y siempre hemos jugado con los demás. Es genial tener profesionales en el futuro. Porque en el último tour que hiciste, no había jugadores. No. Exactamente. Sí. Sí. Así que yo realmente me rescaté y entré y hicimos un saludo. Así que la respuesta ha sido muy positiva. hasta ahora, ha sido genial. Empezamos, hicimos un tour americano justo cuando el ámbulo fue lanzado, hace un año, y eso fue increíble. hicimos un tour europeo y algunos festivales y ha sido increíble. Y ahora, ya, regresamos por otro rato en el norte en el norte o todo todo está super contento y emocionado. Es divertido. Es divertido. Es una cosa que hablamos con el clásico de la línea fue genial pero ahora tengo que ver a algunos de mis nuevos amigos como, mira este lugar, mira este audience y mira este que he visto muchas veces Entonces, a veces te quedas un poco jadido, te vas cansado de cosas y te vas a decir Ah, no he estado aquí muchas veces, pero ahora tenemos... Es como un referente. Sí, hay gente en la banda que nunca ha estado aquí y te dicen ¡Holy shit! Quiero que te voy a enseñar! Conocer a estas personas, ver a estas personas... Es increíble. Entonces tienes nuevas baterías, nuevas poderes, nuevas energías... Realmente es. Eso es lo que me gusta. Lo que me gusta realmente. Lo que me gusta realmente. Ok. Bueno, un poco más de palabras para los argentinos que están aquí. Estamos muy agradecidos y felices de que llegamos a hacer esto. Y llegamos a volver y hacer esto todo el mundo. Es increíble. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por apoyar Dr. Hooli. Te amo, chicos. ¡Adiós! Una última vez. Hay una foto de ti con el anterior panel, jugando live. Hoy. Estas mirando a una de las bandas apoyadas. ¿Verdad? Sí. ¿Has escuchado algo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Un placer. Muchas gracias por todo. Love you, man. Gracias. 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 Gracias.